Hola, me llamo Paul. Estos son mis padres. Yo les llamo papá y mamá, pero el resto de las personas les llaman Alex y Marta, aunque la abuela les llama Alejandro y Marta. Ellos me han coronado emperador de esta casa y en esta casa se hace lo que yo mando. ¡Y él un hermanito! Celos, niños, solución.